Tercer Festival Litoral Teatral, desde el 5 al 28 de enero. 19 funciones de teatro gratuitas que llegan a San Antonio para deleitar a grandes y a chicos. Obras de teatro interpretadas por destacados artistas nacionales y espectaculares funciones de Santiago Amil, únicas en la provincia. Viernes 5 de enero a las 20 horas se dará inicio a la inauguración del Festival Litoral Teatral con la obra La Ira Popular Chilena, dirigida por Luis Dubó. Sábado 6 de enero a las 19 horas se presentará la obra de Circo Teatro Sonata, de la compañía La Mora Mosca, actividad en donde dos acróbatas se mueven y conmueven con su accionar en el Masti. Domingo 7 de enero a las 18 horas, los más pequeños de la casa podrán disfrutar del cabinet de Madame Forest, de la compañía Circo Koshka, obra de teatro que regresa al Centro Cultural para deleitar a toda la familia. Martes 9 de enero a las 11.30 horas, la compañía La Mora Mosca realizará un taller de juegos acrobáticos, en donde enseñarán técnicas de iniciación de circo, tela, acrobacia y equilibrio. Jueves 11 de enero a las 20 horas, se estrenará Hipodérmica, de la compañía Astillero, montaje que narra la existencia del pueblo mapuche desde una perspectiva arqueológica. Viernes 12 de enero a las 20 horas, el Centro Cultural recordará al fallecido escritor Pedro Lemedel con la obra La Ciudad Sin Ti, de la compañía de Chilean Busnes. El montaje revisa las magníficas crónicas del gran artista y escritor y nos sumerge en sus barrios, sus vivencias y sus amores. Sábado 13 de enero a las 11 horas, la compañía Ñeque Teatral dará inicio a un taller de creatividad, el cual busca despertar el lado creativo en cada uno de sus participantes. Sábado 13 de enero a las 18 horas, se desarrollará el conversatorio con el cura Chihuahilab y Beatriz Pichimalén, quienes hablarán de la cosmovisión mapuche en el disco de la banda Calfu. Sábado 13 de enero a las 20 horas, llega a San Antonio la obra Ningún pájaro canta por cantar, de la compañía Ñeque Teatral. Montaje interpretado por Lorenzo Aycapán, que trata sobre el rescate de los bosques nativos y la valoración de la cultura mapuche como parte de nuestros ancestros. Domingo 14 de enero a las 17 y 19 horas, el Festival Santiago Amil vuelve a la comuna con la obra Set Up de los Barlú, compañía catalana que promete deslumbrar con su carisma y desplante. Jueves 18 de enero a las 20 horas, la reconocida compañía de teatro La Pato Gallina presentará Paloma Ausente, obra de Santiago Amil, con la que se recordará al artista nacional Violeta Parra. Viernes 19 de enero a las 20 horas, se estrenará en la sala de exposiciones El Secto Círculo, de la compañía Teatro del Territorio, quienes realizarán un montaje que invitará a participar al público. Sábado 20 de enero a las 19 horas, grandes y pequeños disfrutarán de la entretenida aventura de los Viajes de Ramona, de la compañía de teatro histórico La Chupilca, espectáculo que invita a sumergirse en la imaginación y en el mundo de las leyendas de la tradición oral chilena. Jueves 25 de enero a las 20 horas, el taller de teatro del Centro Cultural Historias de Barrio interpretarán Terreno Tomado, obra teatral basada en los testimonios de algunos vecinos del sector de la 30 de marzo. Viernes 26 de enero a las 20 horas, se presentará Pompeya, montaje que habla sobre la identidad de género, la marginación, migrantes y discriminación. Sábado 27 de enero a las 20 horas, el espectáculo de Santiago Amil, que se presentará en el Lollapalooza 2018, llega a San Antonio, Chau de los Fics. Es un espectáculo familiar que busca crear conciencia sobre la manera que se fabrican objetos que nos rodean. Domingo 28 de enero a las 18 horas, el Festival Litoral Teatral finalizará con la obra Ayudándole a Sentir, espectáculo que narra la vida de Violeta Parra y que incluye lenguaje de señas. Ven y disfruta lo mejor del teatro en tu centro cultural.